¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Las últimas noticias ya están listas para su recolección. ¡Wow! ¡Eso estuvo increíble! ¡Dónganse a mí! ¡Vamos! ¡Vamos! Elige un talento. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solverlo! ¡Gracias! ¡Fue! ¡Wooow! ¡Ha fallado! ¡Fue! ¡A mover ese cuerpo! Voy a servir. Voy a servir. Voy en tu ayuda. Todo lo que amas, Ardega. Actualización. Octubos nucleares. Activadas. Fin de la actualización. Voy en tu ayuda. Voy en tu face. ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡A correr! ¡Elemonia! ¡Este mundo se me brilita! ¡Estoy en camino! ¡Estoy en camino! ¡Suscríbete! ¡Impresionado esteEEE! ¡P�! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!